En la afectación a la integridad personal y sobre todo estas acciones directas contra los expendios de los sinógenos nos van a permitir proteger a niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana y especialmente en el municipio de El Sur. Muy bien, Coronel José Luis Palomino, la gente de Cúcuta sabe usted que yo escucho mucho de Cúcuta porque tengo estudio afiliado o me tienen en muchos grupos de Facebook, de WhatsApp, en páginas y la gente de Cúcuta, los ciudadanos, lo que comentan, yo veo los comentarios y es que usted está generando más resultados operativos y usted le está poniendo el pecho a la brisa más que otros comandantes. Qué bien, porque está haciendo trabajar a los de la Cipoli y a la Cijín. Y bien, porque algunos policías, inclusive a un amigo que no le va a decir el nombre, pero general, señor Coronel Palomino, en Cúcuta la gente que estaba en Bucaramanga que tiene mentalidad criminal y que está en la policía, llegaban y decían no, es que aquí me va mejor en Cúcuta porque aquí la gente de Cúcuta, eso sí le pasa a uno el billetico en cambio el de Bucaramanga es como muy honrado, es como que no soborna, como que no dice nada. Oye, increíble, y eso me lo confesó un amigo y no le voy a decirlo, es lógicamente el amigo pero tenaz, tenaz que hagan eso. Y bien, que llegó el general, el coronel Palomino y empezó a dar resultados operativos, puso a trabajar a todos los grupos y bien, coronel, gracias también al comandante operativo, al comandante de la Cipol, de la Cijín, del Encar, al comandante del Góez, bien a toda esa gente que él tiene como comandante de cada especialidad de la policía y hasta la oficina de prensa que está repartiendo boletines bien y mostrando todo lo bueno que hace el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta y los hombres que la componen porque la gloria se la lleva el coronel, pero los que trabajan y le ponen el pecho a las balas son los patrulleros, los sargentos, los cabos, los intendentes, sus intendentes, comisarios, en fin. Bien, felicitaciones. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Mayor Andrés Mauricio Rodríguez, nuevo comandante del Gáula Militar. Escuchemos quién es el nuevo comandante que llega a reemplazar a un coronel que dio muy buenos resultados operativos y a librar de amenazas terroristas, de extorsionistas a nuestro departamento. Mayor Andrés Mauricio Rodríguez Páez, comandante del Gáula Militar Santander. Me desempeñaba como oficial de planes del Comando de Apoyo a Operaciones Urbanas. Posteriormente el ejército me designó para desarrollar el curso de comando en las colarmas combinadas del ejército y posteriormente el designio fue llegar aquí como comandante del Gáula Militar Santander. Es un reto que se asume con mucha responsabilidad, puesto que los índices de criminalidad nos afectan. La intención como comandante del Gáula es poder erradicar a cabalidad, si es posible, todos los índices que nos golpean en los temas de extorsión y secuestro en el departamento de Santander. No dejar caer la unidad y pues trabajar muy mancomunadamente con los entes gubernamentales y no gubernamentales para poder mantenernos como una punta de lanza en el departamento y en la quinta brigada. Teniente Coronel Juan Carlos Suárez León, comandante de saliente del Grupo Gáula Militar Santander. El significado de ser comandante lo es todo en la vida militar, es el desarrollo de nosotros los militares, llegar a comandar una unidad y es un prestigio y es un honor comandar una unidad especial como es el Gáula Militar Santander. La misionalidad como es extorsión y secuestro se compartió frontalmente con la unidad. Fueron 18 meses en los cuales dimos resultados contundentes, hicimos afectaciones al Gáula LN, logramos dos rescates, cuatro liberaciones y logramos bajar el índice de extorsión en Santander. Muy bien, señor coronel, señor mayor, perdón, excelente. El nuevo, el antiguo comandante del Gáula Santander fue designado como comandante, el coronel fue designado como comandante del batallón García Rovira en la ciudad de Pamplona. Muy bien, el comandante del Gáula, ¿cómo le digo? ¿Cómo es que se llama ese señor? Disculpe, me voy a tratar de ubicar el nombre. Bueno, no lo ubiqué el nombre, el nuevo comandante, pero felicitaciones por todo lo que hizo en Santander y éxitos en el nuevo comando del grupo de infantería o del batallón de infantería García Rovira en la ciudad de Pamplona, para que libre de amenazas terroristas a nuestro departamento. Noticias que son en Cimitarra. Ah, no, perdón, voy a saludar a unos amigos primero antes de ir a Cimitarra. A mi amigo Alejandro Pacheco, el presidente, perdón, miembro del motoclub renegado de Bucaramanga. Lo mismo voy a saludar a John Connor, a Diana y Marco Gómez, a Isidoro Tarazona. Muchas gracias, Isidoro, saludo motero, mi amigazo, mi paisano, hijo de una gran mujer a quien yo quise mucho y a su esposo, también que quise mucho, mi amigo Isidoro Tarazona y doña Merceditas Gómez. Yo inclusive le doné sangre, doña Mercedes se puso enérgica cuando le donamos sangre, pero ya el daño del cáncer estaba muy hecho, muy avanzado y lamentablemente Dios se la llevó a descansar. Saludo para Reformando tu Casa desde Guatiguara, La Vega de Piecuesa, que está en la sintonía, muchas gracias. Vamos con esta noticia que es en la ciudad de Cimitarra. ¿Qué pasó en Cimitarra, vea? Aquí Alejandro Monsalvi, un mecánico de motos, lo empezaron a golpear tres hermanos, no se sabe por qué razón, lo cierto es que le dieron una planera, puño, pata, hasta cuchillo le dieron, intentaron lincharlo, tres hermanos, en una cantina ubicada en el barrio La Paz, cuando el mecánico fue sorprendido por los atacantes. El hombre recibió múltiples lesiones que lo tienen en cuidados intensivos. Escuchemos un parte de ese video. En Espuma Santander, llévele por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame la boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Porplaz, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Seguimos con noticias. Saludo, motero. Tenemos dos sedes. Salud a la locura de Margarita. Margarita lo ponía a ser una locura, pero son locuras muy cuerdas que sirven porque le dan fresco. Ya no ustedes, ya no están viendo una imagen fija, sino muchas cosas aquí en impacto. Saludo, motero. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá. Miren lo que ocurrió con este muchacho. Aquí en este video se alcanzó a observar cómo el muchacho... Perdón, ¿cómo hay una vía en Bogotá? ¿Cuál vía es esa? Esa es en Bogotá la carrera... ¿Cuál carrera es esa? Perdíame que le voy a ubicar la carrera. Carrera octava C, con calle 183 de la capital colombiana. Miren el muchacho que viene allá por el otro lado. Cuando de un momento a otro el muchacho intenta cruzar la vía y se tira y tenga, no se da cuenta que la moto viene a alta velocidad, miren cómo se lo llevó. Escuchemos nuevamente el video y desde el comienzo para que se den cuenta que los peatones deben estar pendientes y sobre todo en esta vía de doble sentido. Seguimos en Impacto. Los saludo, Motero. Voy a saludar a televidentes que están compartiendo para que, por favor, si usted nos está viendo por la televisión en vivo, la televisión abierta, entonces entre a su Facebook, escriba Impacto José Velázquez Pereira, busque la página. Son las nueve de la noche, 43 minutos. Y vamos a presentarles a usted más noticias. Pero primero, yo quiero saludar a más televidentes que siempre comparten Impacto, que les gusta, que nos está viendo. Que no les gusta ver novelitas gay, sino programas de hombres, programas de machos, programas como les gusta a las mujeres, bien berracos. Saludos a varios amigos. Vamos a saludar amigos que nos están sintonizando. ¿Quiénes? Rosalba Romero Martínez, Adriana Rocío Mejía Suárez. Bendiciones. Esta mujer que ora mucho por mí. Laurita Campos, Laurita Bella. Tenemos que ir a ponerle tatequía a todos esos funcionarios malucos de la alcaldía, de la inspección de policía, de la alcaldía municipal o del municipio de Ucranamanga, que no están haciendo las cosas bien y al parecer están recibiendo mordidas de las personas que son denunciadas para que no le paguen plata o para que no hagan las cosas bien o para que, en fin, resuelvan los conflictos a favor de quien los muerde, que les da chanchullo, supuestamente. No es una afirmación, es una sospecha, pero esto es lo que se está viendo. Bien. Vamos a ponerle tatequía. Voy a ver qué me dicen a mí. Voy a acompañar a muchas personas allá a ver qué me dicen a mí o qué le dicen a esas personas delante mío porque voy a ir grabando con el permiso. Javier Francisco González Rincón, de San Francisco, Videscuesta. También, buena noche. José, dice Gabriel Garbí Duarte, desde Alfonso López. Doña Marta Luna, que es un fan destacado. Bien, doña Marta, que está compartiendo. Mauricio Suárez Millos, que también es un fan destacado. Desde Gaitán, saludo motero para Óscar Espinosa. Gracias, Óscar, usted comparte bastante. Margarita Contreras, también comparte. Doña Socorro Prada, que también comparte, que dice de Villarroza, Dios lo guarde. Eva Murillo, Custodio Sánchez. Juan de Dios Asencio. José, para todo lo suyo y tus propósitos y proyectos desde Chorreras de Don Juan. José, el mundo está loco, muy loco, y mirando hoy sobre las ciclorrutas que quieren imponer y las calles de nuestra ciudad. La vuelta es nada como la 45, oiga, sí. Qué terrible. Pasó la vuelta a Colombia, subió, llegó por el anillo vial y subió por la calle 45. Yo dije, no está bien que se accidente algo y uno no debe desearle el mal a nadie. Pero ojalá se hubiera accidentado un carro o un ciclista que no le hubiera pasado nada para que los locutores, los periodistas que están hablando, narrando la vuelta a Colombia, le contaran a Colombia cómo están vueltas las calles de Bucaramanga y la calle 45, que es una tronera completa. Usted le saca y quita un hueco y cae en uno más grande. O por sacar y quita un hueco le pega un carro, o un carro le pega una moto, o le pega un peatón. Increíble. Porque nuestro alcalde, Rodolfo Hernández, en quien yo voté y que yo creí, que él presentó un proyecto de acuerdo por 70 mil millones de pesos hasta los consejos de disque para que le aprobaran arreglar las calles. Y los concejales no se lo aprobaron porque tenía plata, alcalde, pero ¿para qué usted quiere un crédito si tiene la plata ahí, de la que le pagan por sobretanza la gasolina a los motociclistas, a los conductores de carro? Ah, no, pues el alcalde hizo eso como una estrategia sucia. ¿Para qué? Para decir, mire a la ciudad, decirle a ustedes que se creen al alcalde. Yo ya no le creo. Decirle, alcalde, para que el alcalde le diga a la ciudad, mire a esos concejales que tal, no quieren, los motociclistas no quieren los carros, quieren que se dañen las motos, quieren que se partan las patas, como habla el alcalde, quieren que se sufran accidentes porque los concejales no quisieron aprobar el crédito de 70 mil millones de pesos. Como dijo Serpa, más mola, nada, eso es mentira. Es una estrategia sucia del alcalde para hacer que da mal a los concejales, llegar y... ¿Por qué sí sacó plata y ahora sí sacó una licitación para arreglar las calles? ¿Por qué antes no lo hizo? Si todos los días recibe de 465 mil motociclistas y de 380 mil carros que hay en el área metropolitana Bucaramanga, la sobretasa de la gasolina, que tanqueamos y esos 1.800, ¿para dónde van? Sí, es cierto que hay que pagar horas, pero esa plata, el espíritu de la sobretasa de la gasolina que fue creada por una ley de la República, dice que es para mejorar el estado de las vías y mejorar el estado de las vías, tapar huecos, alcalde. Y entonces se iba a tapar para que la licitación que sacó ahorita, que ya entonces el contratista tiene 3 meses, o sea, en octubre ya el alcalde tiene las calles bonitas, para decir que voten por mí que yo cierre él en las calles. Mola, ¿qué tal eso, no? Eva Murillo está en la sintonía, saludito, dice para mi hijo Frank Piedecuesta, gracias Margarita Contreras, que soy de la misma tierrita. ¡Ah, qué bien Margarita, paisana! Kelly Balbuena, Osma, que también está en la sintonía. ¿Quién más? Socorro Prada, gracias, que sigue compartiendo. Edgar Agredo Rodríguez, bien, corta el saludo, señor abogado, muchas gracias, mi hermano, ¡qué bien! Échese la cuñita, claro que sí. El motoclub de Jarlistas, Alessander Menezes Flores, dice José, y el motoclub de Jarlistas, pues lo vamos a pasar. Saludo a Motero, Dios lo bendiga, José, dice Rodríguez Águila, bien, lo conocí por fin, ¿no? Hola, José, saludos, dice Celino Parada, bachiller con carreras técnicas, carreras técnicas, excelente programa, dice John Connor, John, bien bacano, doña Dianita, y bueno, ya los que saludamos. Vamos con noticias de una vez aquí, ¿cierto? Podemos presentar esta noticia, que esa noticia es en TV. El gaula militar capturó a este sujeto, alias el gordo, de los pelusos, delincuente, un terrorista, un mal nacido, que ¿qué hacía este miserable? En las Mercedes Norte de Santander hizo barbaridades, lo capturaron a Carlos Andrés León Gaviria, delincuente conocido como el gordo, quien a principios del mes de marzo del presente año, estuvo realizando el cobro de extorsiones a empresarios mineros en la zona rural del municipio de Sardinata, delito por el cual fue iniciada la investigación penal. También se pudo establecer que este sujeto tendría vínculos con los frentes del inteligente del Frente 33 de las FARC, o sea, no era tan peluso, era un doble de los que le hacen la guerra a las FARC, pero le venden información a los pelusos, o le venden información a las FARC. Era un doble, este gordo, ese es para que le hagan la cárcel, también tengan los amigos de la FARC que lo arreglen, o los pelusos que lo arreglen, porque tenía injerencia en ese municipio ya que manifestaba y realizaba actividades en laboratorio de procesamiento de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína en el corregimiento de las Mercedes, este tipo. Al parecer perteneciente a ese grupo armado y por posibles desacuerdos desde las partes se habría presentado, le habían dado plomo en Campo 2, le dieron plomo, casi lo matan y por eso lo capturaron. Vamos con noticias que son en Bucaramanga, en Bucaramanga mi amigo presidente de los renegados, o sea, hace 20 años el club de jornalistas de los renegados fue creado en el año 2002. ¿Qué pasó? Pues había un club en Bucaramanga del cual el señor era muy grosero, gritón, entonces la gente no se aguantó y el irrespeto y formaron un club, fueron 300, casi 300, casi 200, perdón, y aquí están varios amigos, yo los voy a saludar, aquí está mi amigo Alejandro Pacheco, pero ¿qué pasó ahí? Es el único motoclub antiguo que permanece antiguo, Lirio Mantilla es el presidente, fue en el socio número 33, fue uno de los fundadores, también Marcos Chaparro, Fernando Fuente Chaparote, Lubina Sevedo, Jorge Salinas y Samuel Pinto, más conocido como el Ciego, que fueron los fundadores. Bueno, aquí vemos a Vizcocho, vemos a Hernando Méndez, Rodríguez, que es uno de los, aquí vemos al director del GAULA y al director del DAS, Nicolás Carrero, aquí vemos al presidente renegado Lirio Mantilla, a mi amigo Heriberto Suárez, al Papa Fero de Barranquilla con el presidente Lirio Mantilla, vemos a varios amigos de renegados, a Vizcocho, vemos al difunto Joaquito, ay, véalo ahí, también está William Arias, están las esposas de los renegados, está mi amigo Julián Páez, están, bueno, tantos renegados que hay aquí, que están, como mi amigo el Sancudo Hernando Méndez y su esposa Fabiolita, mi amigo Hermes de Repararme, Hermes Gómez, bien, saludo Motero, mi hermano, esto es participar en todos los eventos que hay en Bogotá y donde hay un renegado y hay un amigo y además para todos los eventos del Bike Week en Colombia y ayuden en las obras sociales, eso es el espíritu de Motoclub, bien, presidente Lirio Mantilla, felicitaciones y muchas bendiciones, aquí está mi amigo Víctor Hugo Balaguerra que fue uno de los fundadores y que se está recuperando, que fue uno de los fundadores y muchas bendiciones para todos ellos que Dios nos permita seguir teniendo los recursos suficientes para seguir ayudando a las personas y seguir viajando por todas las carreteras de Colombia, felicitaciones, renegados en sus 20 años de fundación. Noticias, en Barranquilla, ¿cómo fue capturado este sujeto? Este es el que la tenía montada a todas las peluquerías de Barranquilla, las atracaba, ¿cómo se llama este sujeto? Alberto Herrera Costa, conocido como alias el peluquero 28 años, este negro mannacido, quien fue sorprendido en la carrera cuarta diagonal 55F del barrio La Cierrita saliendo de un villar y en una rápida reacción por parte de los policías lo capturaron por la orden judicial por hurto agravado y calificado donde gracias a las cámaras de seguridad y denuncias ciudadanas fue identificado por cometer varios delitos atracos a establecimientos comerciales, especialmente peluquerías, alias el peluquero, ¿no? Qué miserable delincuente este. Vamos a quienes van a comer rico en mi viejo sazón y mañana hay especialidad en mi viejo sazón para que usted vaya también y se haga tomar la fotografía de parte de impacto y ojalá nos encontremos allá. Carlos Arturo Castaño, señora amada, Teresa Vargas y Carlos, su hijo, su hijo Carlos Junior, bien, que son fanáticos de impacto, viendo Carlos. Mi amigo Don Gabriel Díaz y Doña Teresa y Adriana, su hija, que también van a comer deliciosos en el restaurante mi viejo sazón. Aquí usted puede ir y comer mañana la comida típica santaneriana, por lo menos a mí me gustan los sábados ir a comer mute, los domingos me gusta comer un pescado y el lunes me gusta comer una bandeja paisa, usted también puede comer cabrito con pepitoria, pepitoria, no arroz, sino pepitoria, las víseras completicas, el sancocho de gallina semicriolla, la carne oreada, la carne asada, las chatas, la sobrebarriga, la brasa, bueno, todo muy rico ahí en la carrera 22 frente al parque la Concordia, restaurante, mi viejo sazón. Noticias que son en San Gil, mire este campero, este antiguo Nisa o este carro viejo un Nisa Patrol es como modelo 78, ¿qué pasó? Se quedó varado subiendo la cuesta, una cuesta de una de esas empinadas calles de San Gil y se le apagó, le pusieron una piedra pero se regresó. Escuchemos el video desde el comienzo cómo fue esa peripecia que tuvo que hacer y por qué se estrelló ese carro contra otro carro y contra una casa. ¿Qué pasa? Yo tengo gasolina. Peneje se hizo bien, le metió una piedra ahí. ¿Torcolina? ¿Torcolana? No, mire. No, mire lo que hizo. No, ya le quedó grande. ¡Ahí! Pum, ya no fue capaz, ya no fue capaz. ¡Ah! Pum, aquí a la casa, a la casa. ¡Ah! ¡Ah! Pum, ya no fue capaz, bienvenido. bueno estamos recibiendo la grata visita del checo el checo a costa checo bienvenido a la y los que le gusta también comer una deliciosa pizza con queso de henrique esos van a pizzería álvarez en la calle 33 con carrera 35 frente al colegio de las américas para que usted disfrute las mejores pizzas de bucramanga vaya con la familia a mí me gusta la pizza llanera porque tiene maicitos y tiene maíz y tiene platanitos además me gusta la habayana porque la piña muy bien preparada deliciosa la pizza ranchera la pizza mexicana la pizza de carne la de pollo con champiñones la pizza choripiza la pizza alemana todas las pizzas vaya vaya o pídala a domicilio en pizzería álvarez saludos para marta que está en sintonía en este momento y se excelente programa marta pérez fernando mantilla serrano gracias por compartir y también por escribirnos en impacto joana sarmiento dice jose el mejor programa sin pelos en la lengua bien gracias que me bendiga margarita a ver que margarita quiere decir esta señora que me está escribiendo aquí que es tan bonito oye es una señora bonita con unos ojos bonitos doña margarita contreras dice que bien jose desde el máster que bueno los cambios esas son las locuras de otra muchacha que llama margarita que trabaja aquí que se inventa unas vainas y vea lo hace quedar bien a uno gracias a dios muy bien bendiciones y vamos a ver quiénes han compartido impacto en este momento hay 165 veces que han compartido necesitamos que usted le dé compartir si usted nos está viendo en cualquier ciudad metas en los grupos mensajería niche está compartiendo en el felipe alvarado de las que es en que hubo clasificado norte de santander lo mismo en clasificado girón piedecuesta clasificado barrancabermeja ventas bucaramanga san gil se arrecha grupo oficial bucaramanga noticias mercapulgas medellín impacto josé velázquez pereira gracias clasificados camarache bucaramanga romero suárez alfonso bien romero bacano encanta que comparta lo mismo gonzalo bastó bien que sigue compartiendo óscar cáceres garcía también vamos a ver quiénes son los van destacados joana sarmiento josé luís rueda comparte también gonzalo bastó óscar espinosa también comparte roque castro anacha que también comparte hace 16 minutos compartió son las ocho de la noche la perdón la nueve de la noche 57 minutos ramón jesús pinzón santiago josé marlio méndez don josé mario que comparten clasificados vía y cuesta clasificado bucaramanga clasificado gilón ventas cambio bucaramanga reformando tu casa también compartió gonzalo bastó muchas veces bien john connor que compartió bastante grupo diana y marco gómez que siguen compartiendo gracias a todos los que comparten que bendición tener personas así que nos ayudan a que este programa se vea grande y que muchas personas vean impacto porque de verdad aquí contamos las cosas sin miedo y son los mismos vídeos que graban en las redes sociales sin adorno las noticias aquí el que le es malo le decimos el malo y no adornamos nada para decírselo de frente y sin miedo porque dios nos da esa valentía lo importante que ustedes son vamos con noticias margarita esta noticia es en la ciudad de bogotá que pasó cayeron los pochos estos delincuentes eran una banda de extorsionistas que le quitaban por lo menos en extorsión y amenazas a los transportadores y comerciantes de soacha 20 millones de pesos mensuales se ganaban estos miserables que a pero eso es como los que hacen las cosas mal y justifican es que era para mantener a la familia miserable malditos pero están quitando la gente y trabajadores y ellos felices de la vida no grave jose parra cuéntale usted bucaramanga cómo es esta noticia de que hay unos conductores que usan los andenes y sobre todo entre camiones de carros pesados que parten las cajas de teléfonos que parten las cajas de agua parten las cajas de las alcantarillas las tapas de las alcantarillas jose parra dele palos o sinvergüenzas que no hacen las cosas bien o invítenlos mejor yo les doy palos usted los invita por las buenas a que hagan las cosas bien yo toca demostrarlo aquí como si fueran delincuentes un saludo muy especial para usted jose velásquez y a sus miles y miles de seguidores de este importante espacio noticioso de impacto para mí la verdad es un honor ser el patrullero impacto ya pro quiero aprovechar este espacio para estar haciendo denuncias de los atropellos que se cometen con las comunidades en este caso podemos apreciar como este camión en un uso inadecuado del andén se sube y con su llanta trasera le parte la tapa a esta cajilla de servicio público esto ocasionó que el camión se fuera su llanta trasera a lo profundo de esta cavidad en cuántas se vieron cuántos datos debieron utilizar para poder sacar este camión su llanta de esta cavidad por favor señores conductores de vehículos los andenes son para los peatones para los ciudadanos no usen no hagan un uso inadecuado de los mismos para ustedes están las vías públicas las vías pavimentadas afortunadamente hizo presencia la policía nacional garantizando que en el menor tiempo posible estos señores se hicieran cargo de la reposición pronta y oportuna de esta etapa de servicio público desde la una de las tantas calles de bucaramanga este ha sido un informe jose parra para noticiero impacto de jose velásquez saludo motero repatrullero de impacto jose parra bien por poner el dedo de la llaga ya saben ustedes si usted es empresario tiene cualquier negocio y quiere patrocinar a jose parra para que siga presentando las noticias aquí en bucaramanga y aquí en impacto por favor llámelo o llámeme escríbame y dígame yo quiero patrocinar a jose parra cuánto me vale la publicidad mensual le pasamos dos impactos diarios dos comerciales diarios y además lo pasamos por las redes sociales para que su negocio crezca porque este es el mejor noticiero porque porque es la mejor hora cuando usted ya está en la casita están acostados cuando hay más televisores en los hogares más televisores encendidos y más miembros de la familia viendo esos televisores encendidos entonces cuando termina impacto la mayoría de la gente se acuesta a dormir apague se acuesta a dormir porque hay que trabajar y bien por eso este noticiero se ve bastante por eso en patrocinar también hay parte josé parra en yo rangel peña saludos desde girón andrés méndez dice que buen programa jose erica méndez pedraza jose gamboa tocayo que buen programa gracias tocayo a los que le dan me gusta impacto muchas personas que le dan me encanta y me gusta impacto luz marina eva murillo laurita campos no hay muchísimas personas ni la saludó porque son 57 a los que les sorprende leonardo sierra santo andrés méndez mensajería niche marta pere romero suárez alfonso fernando mantilla serrano celino parada aligia roa aligia que bien bonita aligia roa monsalve josé jesús jiménez martínez maría castillo josé luis reda en yo rangel en yo peña rangel joana sarmiento mauricio ardila a quienes les encanta y pacto no sé cuáles son las personas que les encanta y pacto no me perdí margarita a no ya 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 los marina eva murillo y la vida campos bien a quienes le gusta leonardo sierra santo muchísimos a rochi rochi también está en la sintonía gracias vamos con noticias vamos con esta noticia margarita esta noticia es en bucaramanga a no perdón 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 en medellín como el rescate de tres odontólogas que habían secuestrado unos malditos degenerados y ya cuchos delincuentes viejos quiénes mire así fue así fue el rescate y la captura en flagrancia de estos dos delincuentes que tenían secuestrados a tres odontólogas que mientras roban en el sitio en el que las mujeres trabajaban los capturados de 49 y 60 años de edad cómo le parece los cuchos miserables viejas primero de cuatro patas tenían en su poder dos celulares un comportador portátil un dvr y las cámaras del circuito cerrado de televisión los cuales fueron hurtados y además pretendían robar equipos salvados en más de 32 millones de pesos el hecho se registró en itagüí y los aprendidos deberán responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego secuestro simple y hurto calificado y agravado noticias en bucaramanga cómo fue el regreso a clase de los estudiantes señor coronel en la calle de los estudiantes y en otras colegios para evitar que los delincuentes los terroristas los pandilleros los jíbaros sigan vendiendo droga escuchemos al coronel y lo que dicen los ciudadanos también la policía metropolitana bucaramanga hoy presente en el municipio de flor y blanca haciendo el retorno a clases retorno a clases segura toda la oferta institucional toda nuestra policía nacional para hacer el acompañamiento a los niños niñas y adolescentes en este momento del colegio vicente azuera flor y blanca pero estamos realizando en toda la área metropolitana buscamos entornos seguros buscamos la protección de los derechos fundamentales de los niños y hacer ese acompañamiento directo a la entrada de la jornada académica e igualmente a la salida de la jornada académica buscando y garantizando siempre que los niños tengan esos espacios de seguridad y convivencia ciudadana es un plan y es una campaña a nivel nacional pero que en el área metropolitana la estamos materializando en el día de hoy con estos niños niñas y adolescentes de este plantel educativo toda la oferta institucional la policía nacional de vigilancia mental por cuadrantes la oferta con infancia y adolescencia con turismo con ambiental con los carabineros con los de tránsito y transporte con los del área prevención y educación ciudadana estamos hoy presentes pero esto es una actividad permanente y continua todos los días con el fin de que estos entornos es un gran aprecio la policía y consideramos que es de gran ayuda lo que ellos prestan el servicio a la comunidad el hecho que hoy hayan venido aquí me parece fantástico es otra manera de tomar los colegios no necesariamente como antes lo hacían con requisas y eso ahora lo hace con otra estrategia de la cual me parece muy bien estoy de acuerdo con esta nueva estrategia de la cara amable de la policía mi nombre es divia mantilla y soy madre de dos estudiantes de acá del colegio vicente azuera una niña de grado 11 y un niño de sexto en el colegio si se han presentado muchas cosas y eso y pues gracias a ustedes que nos han brindado su apoyo restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 6 85 15 88 los esperamos no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 99 66 o ven hasta la autopista palenque quirón santander revitec revisión técnico mecánica confiable dos al pecho y uno arriba saludo motero vamos a recomendarles a ustedes una buena peluquería para que se hagan el corte el cabello bacano yo mañana voy a ir donde laurita campos en la calle 45 subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha de campo hermoso para que me arregle el cabello las nenas pueden ir a hacerse las cejas como se la están haciendo que le coloque las pestañas pelo a pelo a que le coloquen las uñas en la crítico los muchachos y los hombres vamos a que los corten el cabello como varones las señoras que cantidad de mechita las que van porque laurita campos se ha especializado en hacer iluminaciones del cabello bonito vea tremendo salón ahí en la calle 45 primera occidente 08 ahí queda y no se le olvide que mañana vamos también a ir a comer queso rico en jenriquesos margarita se quedó hoy con las ganas de comer henry jenriquesos mi hermano saludo motero a usted a su esposa y a su hija margarita hoy se quedó con las ganas de comer una rodaja de capón y hoy ve a jenriquesos nada más y nada menos tuvo al checo a costa que es que tienen la costumbre los artistas en bucaramanga de venir a jenriquesos a comer queso porque porque dicen que cuando pasamos en riquezo las producciones a ellos les van muy bien es un agüero que tienen van a comer como checo a costa hoy comió cuca con como se llama con capón es el favorito a otro a otro le gusta la jenua de pamplona a otro le gusta la cuca de arcabuco con queso de arcabuco queso mantequilludo a otro le gusta el bocadillo de veleño con la cuajada malagueña o la cuajada criolla a otro le gusta también el capón el jamón de pamplona el sanchichón de pamplona uy que delicia el sanchichón de pamplona una delicia muy rico verdad que si no se le pueden a ir a la mesa de los santos hay que ir a descansar en los gabi vea que sitio tan bonito con flores el clima espectacular para huir del calor de bucaramanga tranquilo hay muchas cositas bonitas allá para que usted vaya y haga la reserva al 3 17 6 69 repita en el vídeo o el otro vídeo 3 3 15 6 11 60 01 ahí a media cuadra del mercado campesino donde usted compra las arepas donde mi amigo javier y laura de arepitas nazaret muy ricas deliciosas en los gabi y también ir a comer donde el colorado la comida típica santandereana también coloradito en gilberto arenas y doña vila muy bien felicitaciones y gracias por todas las atenciones que siempre nos brindan es bonito porque es entre los árboles no es un solo salón sino son kiosquitos donde almuerzan 3 4 familias en un kiosco en un salón donde lleno de gente no es bonito y sobre todo el guarapo de frutas que prepara muy rico hermanizales una mamá había denunciado la desaparición de sus dos hijas una de 15 y otra de 17 años y qué pasó pues que la mamá dice que no escuchaba bien a las hijas entonces las niñas se aburrieron porque son jóvenes rebeldes hay que saberlos orientar primero a la disciplina cristiana se habían escapado de su casa en el barrio la enea y los policías de infancia adolescencia las encontraron en el barrio 20 de julio dos días antes le habían pedido al señor donde se había quedado en la casa que le diera posada porque estaban aburridas de vivir con su mamá y escuchemos desde el comienzo que dice la noticia de la policía de manizales que nos entrega esta información sobre lo que ocurrió con estas niñas en la ciudad de manizales el pasado primero de julio del dos mil diecinueve fue una investigación ardua que realizó todo el equipo de policía de infancia y adolescencia comunicación con la ciudadanía que nos dio datos muy importantes y gracias a eso pues el día de hoy se logró localizar las niñas sanas y salvas hasta el barrio 20 de julio de la ciudad de manizales llegaron varios patrullas de investigadores y uniformados del grupo de protección a la infancia y adolescencia verificado la situación con el morador o residente que manifestó que las niñas le pidieron apoyo al parecer dos días antes las niñas desaparecieron desde el día primero de julio desaparecieron en el barrio la enea desafortunadamente pues a veces uno como padre no escucha mucho a sus hijos y llevan a tomar estas decisiones por eso la recomendación es escucharlos estar pendientes de sus redes sociales de sus amistades en el procedimiento son bonitas las muchachas pero se habían escapado de la casa por eso es que los papás deben enseñar a sus hijos primero a buscar a dios del buen ejemplo llévalos a la iglesia cristiana qué bonito hoy estuve en una reunión de empresarios y con el que están apoyando la candidatura de jaime beltrán por ahí están utilizando un vídeo mío que yo dije duro hace cuatro años en las redes sociales contra jaime beltrán porque jaime beltrán hacía parte de la camarilla liberales gracias a dios jaime beltrán se salió y me gustaría apoyarlo porque muchos curas pastores de la iglesia cristiana y gente que cree en dios en la familia en el respeto quieren que jaime beltrán sea alcalde bucaramanga saludo para luz marina ramírez estupiñán erica peña ranquel perdón enio 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 disculpe de girón andrés méndez erica martínez pedraza y jose gamboa que dice tocayo que pueden programar mis felicitaciones y doña los marines que dice que hay dignidad y profesionalismo gracias doña marina mucho no le gusta porque yo pero sabe que no le gusta a los delincuentes porque yo les doy duro a los infractores y a los miserables que se roban lo de los demás margarita sánchez estuvo en el control máster de misión daniel felipe alvarado velásquez en las redes sociales alvaro quique de caos galvis desde el cielo y josé velásquez aquí que dirige este noticiero les decimos a usted que por favor le dé compartir 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 vayan a la iglesia oren por mí yo voy a ir a obrar por ustedes pero ustedes ayúdenme en sus oraciones porque como yo digo las cosas de frente sin miedo hay muchos ataques y amenazas de todas partes muchas bendiciones feliz noche bendiciones saludo motero dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira a la iglesia de aminoácidos jose velah chiste y plame plame